Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en el cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre defensa y justicia versus independiente por la fecha número 4 de la Liga Argentina, temporada 2024. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para defensa empezar el encuentro queriendo atacar constantemente, para tener que atacar por las bandas y tener que dejar el paso de atrás para que en ese tiempo intente mejorar de a poco para poder terminar el partido de la mejor manera posible. Mientras que para independiente empezar el encuentro queriendo tener suerte a favor en la cual van a tener que mostrar su buen juego, ya que quieren ver las cosas de otra manera en la cual el segundo tiempo van a intentar imponer su juego en el partido para finalizar el encuentro mostrando su buen juego. Debido a que en esta lectura tarot me estaría indicando que independiente ganara el encuentro. Y ahora voy a ver con el otro mazo tarot para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo lunes 3 de junio de 2024. Partido que se jugará por la fecha número 4 de la Liga Argentina en la cual defensa empezará el encuentro queriendo tener que empezar como ensemblante tratando de despistar alguna situación de juego con respecto al rival en la cual van a querer imponer su juego en la cual en el segundo tiempo tendrán mucho más fluido de juego para lo cual en el final del partido van a tener que dominar al rival para no ser el dominado. Mientras que para independiente empezará el encuentro queriendo superar una dificultad que se lo puede presentar tratando de buscar el partido perfecto de acuerdo a las intenciones del técnico para que en un segundo tiempo mantenga su arco en cero e intente finalizar el partido atacando constantemente. Debido a que en esta lectura tarot me estaría indicando y confirmando que independiente ganara el encuentro. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós.